Y es por esa razón que había quedado fuera de funcionamiento, sin operar. Se había señalado que en un plazo aproximadamente de tres días y que recién el sábado podía estar a disposición. Sin embargo, acá hay distintos factores. Por una parte, se ha indicado que finalmente el repuesto, que se esperaba que llegase desde Estados Unidos, estaba finalmente en nuestro país y por lo tanto ya se está concretando la reparación de esta aeronave. Y la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, ha señalado que durante esta jornada se van a realizar las pruebas respectivas y muy probablemente pueda estar ya operativo durante el transcurso de este jueves. Y una de las preocupaciones, al menos desde el punto de vista del combate de los incendios forestales, es en la zona del Bío Bío, donde se registra además un foco bastante extenso, que es el denominado incendio forestal de Santa Ana, que comprende las comunas de Santa Juana y Nacimiento. Y también la zona de Hualqui, que es esa, muy probablemente, que pueda ser el destino del Tentanker en caso de estar ya completamente operativo durante esta jornada para poder realizar descargas o lanzamiento de agua. Así es que esa es una muy buena noticia desde el punto de vista de los recursos y de la operación del Tentanker que llegó, recordemos, el pasado domingo a nuestro país. Ya estaba funcionando, estaba operativo el lunes durante la jornada del martes, que fue cuando se detectó esta avería en una de sus válvulas. Y es por esa razón que quedó fuera de funcionamiento. Pero hoy, entonces, el Tentanker podría estar nuevamente operativo. Así es que vamos a ver también y estar atentos a lo que ocurre en ese sentido. Habló sobre este tema la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Escuchemos lo que ha indicado hace muy pocos instantes. El gobierno ha estado trabajando con todo su esfuerzo y sus capacidades para tanto combatir los incendios como también para ir en apoyo de las personas y las familias afectadas por los incendios. Tuvimos, a propósito del combate de los incendios, un desperfecto en el Tentanker, pero queremos también contar una buena noticia, dado que en coordinación de las autoridades de gobierno, en conjunto con la empresa, solicitamos rápidamente la disposición de los mecánicos para reparar este desperfecto y hoy día debería ya poder estar nuevamente en funcionamiento antes de lo esperado el Tentanker para particularmente desplegarse a la zona de Hualqui a combatir el incendio que se está produciendo en ese territorio. Bueno, esta es entonces información oficial, lo que se ha confirmado hace muy pocos minutos desde el Palacio de Gobierno, en medio de este punto de prensa, donde se estaban anunciando medidas en pos de ayuda a los damnificados por los incendios forestales. Se aprovecha de comunicar que se anticipan los tiempos de reparación del Tentanker. Ya recordemos que el repuesto estaba finalmente acá en nuestro país y está ya finalizando este proceso de reparación. Se deben realizar de todas formas todo el chequeo respectivo. Se debe evaluar si ya está completamente en condiciones. Para ya, posteriormente, esperemos que pueda tener su destino durante esta jornada a la zona de Hualqui, que se ha visto afectada durante estos últimos días por estos incendios forestales. Así es que ahí quedamos también muy pendientes de lo que ocurre con aquello y vamos a escuchar también lo que ha señalado en relación a este tema el director de CONAF. Ya estamos ocupados permanentemente trabajando y conversando con los equipos técnicos, con la empresa, para que en el plazo más breve se pueda solucionar el problema. El trabajo de todo el cuerpo de mecánicos que viene acompañando el avión dentro de las herramientas y los repuestos que traían, venía este repuesto que permitió rápidamente poder generar la reparación. En las próximas horas debiera estar en vuelo, ya que están siendo chequeados por la Dirección General de Aeronáutica que se cumplan todos los protocolos. Bueno, hay que señalar además que para los próximos días, el sábado se espera la llegada de un nuevo avión tanquero que viene en este caso de la mano de privados, una fundación, por lo tanto es otro recurso con el que se va a contar a partir de esa jornada y ya muy probablemente, si es que no es hoy a cabalidad, mañana podría estar completamente operativo el TEN Tánker. Esperemos que pueda ocurrir durante el transcurso de esta jornada y que pueda ser destinado, como se ha indicado, a la zona de Hualqui para realizar las respectivas descargas. Pudimos conversar además con el representante de TEN Tánker en Chile. Lo escuchamos. Pudimos detectar que teníamos, por suerte, la manera de repararlo localmente con todos los repuestos que han venido a bordo de la aeronave y eso, por suerte y para la tranquilidad de todos ustedes, redujo muchísimo los tiempos de trabajo. Tengamos en cuenta que TEN Tánker llega a Chile con un solo objetivo, que es volar. Nosotros no podemos dar el lujo de tener el avión en tierra, pero inconvenientes como estos pasan en todo tipo de aeronaves. Es por eso que nosotros llegamos a Chile con los tres pilotos que vuelan a la aeronave, pero siete mecánicos que están a cargo y dedicados a la aeronave. Bueno, recordemos que el contrato del TEN Tánker es por 14 días. Sin embargo, ya se había especificado que aquellos días en que no ha podido operar esta aeronave serán compensados de todas maneras al final. Por lo tanto, se va a cumplir a cabalidad este contrato tal como está estipulado y que muy probablemente en caso de ser necesario que permanezca este avión en nuestro país podría prorrogarse además ese contrato para seguir el combate de los incendios forestales. Que al día de hoy, de acuerdo a un último balance que se ha entregado por parte de la autoridad, habla de 326 incendios forestales y hay 89 de ellos que están actualmente en combate. Y también relacionado con esta emergencia, hemos visto algunas situaciones bien particulares.